El Salvador Martínez de la Roca El Salvador Martínez de la Roca decía que cuando se está cerca de Elena Poniatowska hay que tener cuidado porque se corre el riesgo de terminar entrevistado Cierto, porque de la grabadora o la libreta de la escritora no es fácil sustraerse Trátese de un preso político, un líder social, un intelectual o un científico Elena ha hecho narraciones extraordinarias a partir de relatos contados por personas aparentemente ordinarias, como en el caso de Hasta no verte Jesús mío la biografía de Josefina Bohorquez a quien ella rebautizara como Jesús Apalancares una veterana de la revolución a quien conociera cuando ésta trabajaba como la bandera Persistente como la humedad, recabó testimonios de las luchas y las tragedias que marcaron al México del siglo XX, como el movimiento estudiantil de 1968 y el terremoto de 1985 en La noche de Tlatelolco Fuerte es el silencio y Nada nadie, las voces del temblor Alineada su pluma con las causas de las mujeres, desmenuzó las vidas de Angelina Beloff, Tina Modotti y Leonora Carrington en Querido Diego, Tabrazaquiela, Tinísima y Leonora, respectivamente Cronista Urbana Memorable, narró en Todo empezó el domingo las diversiones que en fin de semana ocupaban el tiempo de la fauna chilanga A ve de vuelo entre la ventisca, enfrentó serias controversias ante Luis González de Alba y Gaby Brimer, quienes impugnaron el contenido de su obra por no apegarse a la verdad de los hechos a ella narrados Reconocida con abundancia y justeza, Poniatowska ha sido distinguida con los premios Cervantes, Nacional de Periodismo, Rómulo Gallegos, Biblioteca Breve, Alfaguara de Novela y Manuel Buendía así como con múltiples honoris causa Consciente de su condición y edad, Poniatowska dice que su tiempo se acerca y por eso prepara lo que será su última novela pero mientras eso ocurre, le confesó a la escritora Eber Morales que cada quien encuentra en su interior la manera en que quiere vivir la manera en que quiere hacer su trabajo y agrega enamorarse es importante, enamorarse de un hombre, de una mujer, de un país, de un animal lo más importante es abrir los ojos, abrir los oídos y abrir la mente también para que ahí entre todo lo que te hace crecer todo lo que te hace amar a México por mi parte Elena, muchas gracias por hacer que me enamore de tu obra por abrirme los ojos, por abrirme los oídos y por abrir mi mente yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y no dejes de compartirlo siempre habrá esperanza, muchas gracias y no dejes de compartirlo y no dejes de compartirlo